Suscríbete y dale a la campanita. O las razones de ese movimiento. Muchas veces hay empresas que compran, por ejemplo, Bitcoin para luego mal venderlo, aunque solo sea por hacer la perrada. Hacen compras de otras acciones para luego mal venderlas para hacer la perrada y así. Y eso pasa, aunque penséis, este que no está como una cabra, que lo estoy. Esto es una auténtica realidad. Bueno, mercados en guerra. Los mercados están totalmente en guerra. Las autoridades estadounidenses, como nos ponen muy bien los compañeros en Cointelegraph, presionan a los bancos para que corten lazos con las empresas de criptomonedas. No es que no quieran darle a los bancos ese valor, sino que está todo intentando centralizarse, centralizarse más allá de eso. Entonces, bueno, lo tienen complicado porque los bancos tampoco son tontos y ven los mercados que hay ahí. Vemos también aquí en la noticia que LocalBitcoins cierra el servicio de intercambio de criptomonedas peer-to-peer. Esto no es bueno. Pero bueno, LocalBitcoin ya estaba sentenciado desde hace años. Bueno, hay una guerra tremenda por el control del mercado de las criptomonedas. No necesitar una licencia bancaria para ello, como por ejemplo tiene Kraken, que por cierto, Kraken suspenderá, si no lo ha hecho ya, en muchas de las circunscripciones en las que trabaja el stake. No sé si lo va a hacer en todas, pero una de las cosas que tenía pendientes con la SEC era esto y parece ser que han decidido, al menos de momento en Estados Unidos y las jurisdicciones correspondientes, pararlo. El staking es una forma de ganar dinero. El staking es una forma de ganar dinero un poco extraña, es decir, es alimentar sobre algo que bueno, es relativamente... O sea, el staking, por ejemplo, de una moneda como pueda ser Ethereum, ¿no? El minado de Ethereum se hace con staking, ahora mismo. Bueno, te lo puedes comer, pero ¿y el staking de Bitcoin? En realidad no es staking, ¿vale? Ahí es donde radica el problema. Si tú haces staking de Bitcoin, realmente lo que estás haciendo es un préstamo, estás ejecutando un instrumento bancario que necesita de una licencia. Entonces, esto no lo puedes hacer si no tienes esa licencia y dentro de esa licencia, si no tienes ese permiso para captar fondos, podríamos dejarlos durante un periodo X de tiempo en modo préstamo y repartir unos beneficios que hayan podido dar o no, ¿vale? Entonces, bueno, eso es un poquito para aclarar alguna duda sobre ese tema. Por lo demás, Kraken sigue siendo el número uno y acaba de saltar otro paso más alto. En fin, dicho esto, ¿cómo está Bitcoin? Pues está bien, está un poco dentro de donde tiene que estar. En una medición muy, muy sencillita, nos venimos del máximo al mínimo de este último impulso que hemos tenido. Estamos en la zona de Golden Pocket, que nos coincide con la línea de tendencia descendente, algo que teníamos más o menos previsto, ¿no? El sepullback. Así que, bueno, lo importante es, a partir de ahí, ¿qué va a hacer? Estamos al día 9 todavía, mañana es el día 10. Para el día 14 queda bastante más de lo que parece. Nos queda un fin de semana por encima y por delante interesante. Mañana, viernes, cierre, a ver cómo cierran. Hemos perdido la línea de tendencia de mínimos que teníamos en el RSI en cuatro horas. Esto, bueno, no es. ¿Por qué? Porque esa misma línea de tendencia de mínimos, cuando se dé la vuelta, le va a hacer de resistencia. Esto es una realidad. Pero, claro, en diario aún estamos por encima del 50%. Que es un poco lo que cuenta. Es decir, es un retroceso todavía dentro de lo sano normal. Si nos vamos a fijar en el dibujo de diario, tenemos que fijarnos en este cierre y en este punto de pivote. ¿Vale? 20.620, 21.168. Por eso, aproximadamente, con sus mechas incluidas, podemos irnos a 20.500, ¿vale? Esas son las zonas razonables. Las zonas razonables en las que debería poder moverse con tranquilidad sin que nada raro ocurra. Si nos vamos, inclusive, vamos a quitar esta línea y vamos al punto de pivote aquí, más justo. Vamos a poder observar cómo fue ya una resistencia en su día. Fue resistencia, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué más queremos? ¿Qué más queremos? Pues que tengamos un retroceso. Hasta esa zona sería totalmente normal. Ahora, vamos a ver qué nos dicen los mercados. Si tenemos, si cogemos esto hacia atrás, es como cargar el tirachinas que hablamos, solo que lo estamos cargando en diario. Si los datos del día 14 son buenos y no estamos manteniendo en la zona, el pepinazo que puede meter esto después es importante. Ahora bien, por contra, si los datos son malos, ya sabemos dónde iremos. Dicho esto, ¿qué pasa con el resto de mercado? Bueno, pues Bitcoin, perdón, Bitcoin, Uy, Ethereum está rechazando otra vez, pero con un mínimo de momento superior, aunque la vela es fea, feísima. Todas las velas están siendo muy feas. Fijaros las del SP también, ¿vale? Abrazando zonas, aunque está en una zona de resistencia, justita, 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 muy justita, el SP500. Bitcoin, tres cuartas de lo mismo. Fijaros toda la zona que ahora se ha comido. Ethereum, tres cuartas de lo mismo. El total market, que es casi, casi, casi más importante, está justo al borde de este cierre que hubo aquí en 975. Eso no es bueno. Y la dominancia de Bitcoin está paradita. ¿Qué quiere decir? Que bueno, que de Bitcoin más o menos algo ha salido, tal, no mucho, pero las altcoins tienen que estar sufriendo el dólar index. Ha intentado caer. Han rebotado en la EMA 20. Pum, y otra vez, ah, por la 50. Posible que la rompa, ¿vale? Tal y como están las cosas. ¿Qué pasa con las altcoins? Fijaros, Cake, por ejemplo, ¿vale? Un 10 abajo. Vamos a irnos a ver qué tenemos por aquí en pérdidas. Ahora, DAG, un 20%. No, ya otro 20%. High, otro 18 y pico. FIAR. TVK, que se había aportado bastante bien, un 15% aproximadamente. Y Cala Games, un 15%. Sand, otro 14%. O sea, está todo tremendamente muy, muy rojo. Mucho mercado rojo. Mucho por encima del 10%. Que estos son los días en los que vemos esos retrocesos importantes e interesantes. Fijaros, Chile hizo 11%. NACA, otro 10 y pico por ciento. ¿Qué os voy a contar, no? De números. Todo lo que está por encima del 5. Eso, bueno, pues es muy a tener en cuenta. Y es la gran mayoría en el lado positivo. Por ver algo que esté en verde. Tenemos. Perdonad, es que estoy un poquito tomado. Tenemos aquí a Kratos. Tenemos Key. Badger. Bueno, pues los cortos de Bitcoin. Recordad que decíamos que estaban acumulándose en esa zona. Y que en cualquier momento podrían ir subiendo. Bueno, pues de momento van ahí haciendo su trabajo. NEO. Los pre-search. Que ya están casi en 6 centavos de dólar. Con este 3.89 de subida. Recordad, pre-search, dinero gratis. Por cierto, si no habéis visto el vídeo de ayer, os aconsejo que vayáis a él. Porque vais a ver el tema del cruce que tenemos ahí de la muerte. Y el cruce que tenemos de oro. Enfrentar uno a otro, evidentemente. ¿Cuál puede estar más descontado? ¿Cuál menos? Tenerlo en cuenta. Creo que es importante. Y más allá de esto, no tenemos más beneficios. Es decir, poca chicha en el mercado. No me enrollo más porque, bueno, no tengo un día muy bueno. Tengo una historia familiar importante. Y, bueno, simplemente quería cumplir con vosotros. Creo que es importante algún dato que os he dado. Tenerlo muy en cuenta, que no lo perdáis. ¿Vale? Y, como digo siempre, invertir con mucha cautela. Y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Chao, chao.